¿Cómo te ves en un par de años? ¿Te ves gobernando la Ciudad de México? Me veo transformando la Ciudad de México, me veo tomando las decisiones correctas para la Ciudad de México, me veo impulsando un gran involucramiento social para que se resuelvan los problemas fundamentales de la Ciudad de México. Me veo abordando los temas de fondo de la Ciudad de México. ¿No es una decisión arriesgada aspirar nuevamente? O sea, una segunda derrota no le podría hacer mucho daño a tu carrera política. Mira, yo soy una luchadora. Competí por el PRI una vez, prácticamente empaté, pero el jurado señaló que había yo perdido. Competí una segunda vez y gané, gané por un amplio margen, frente a un compañero que era toda una personalidad en la política. Las elecciones del 2006 en la Ciudad de México son irrepetibles. Estaba yo compitiendo contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces, él era el candidato presidencial, tenía en ese momento su culmen de presencia en la Ciudad de México. Había una enorme expectativa de los capitalinos. Ese momento es irrepetible para el PRD. En contraste con 2006, quizás, como mencionas, el efecto López Obrador hizo que fuera más amplia la derrota del PRI en el DF. ¿Consideras que el efecto Peña Nieto puede ser la diferencia para que Beatriz Paredes sea jefa de gobierno? Como candidato presidencial o en cualquier circunstancia, sin duda, el prestigio de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México se proyecta muy positivamente en la Ciudad de México. En este juego se dice que el PRI tuvo resultados muy adversos en 2006. Como te digo, esa fue una elección muy especial para el PRD. Pero lo que no se dice es que yo tuve más de un millón de votos cuando el PRI como tal tuvo alrededor de 400 mil votos. Entonces, lo que no se dice es que el crecimiento electoral en las condiciones de mayor adversidad fue muy grande. Por eso, seguramente, es una de las razones por las que todas las encuestas me traen arriba.